Cruz Azul viene con todo. Desde que llegó Caixina, el entorno celeste ha andado bastante movidito. Ya trajeron a Carlos Fierro, José Madueña, Javier Salas, pero aún quieren más. Ahora buscan un pez gordo. Según marca, Caixina le habría dicho a la directiva que le hagan paro con un crack de River. El jugador elegido es Gonzalo Martínez, un chavo de 24 años. Se desenvuelve en la posición que jugaba Chaco Jiménez, aunque también sabe hacerlo como volante ofensivo, o de creativo. Es multifuncional el muchacho. En 2014 consiguió el ascenso con Huracán, unos días después River lo compró y desde ese momento la está rompiendo con los millonarios. Ganó dos Recopas Sudamericanas, una Libertadores y dos Copas de Argentina.